Alguien le ha cortado las piernas a Katnab. Tengo que encontrar a quien lo hizo y salvar a Katnab. Katnab y Katnab Woman están muertos. Popcat encuentra al asesino para salvar a Katnab. Nunca quise este juguete. Este es feo. Me llevo esto. Hijo, te compre el juguete. Vamos a ponerlo aquí. No quiero este juguete. Hijo, elige uno. Tal vez este. Está sucio. Tal vez este. Vete. Vuelve al circo monstruo. Tal vez este no. Quizás este. Hey, puedo jugar contigo. Hey, puedo jugar contigo. No, nunca. Tal vez este aldeano. Esta es su historia. No, no, gracias. No, gracias. Me voy de esta tienda. No voy a comprar eso. Espera, tengo este coche especial de edición limitada. Wow, le va a encantar. Me lo voy a llevar. Por favor, tenga cuidado. Por favor, tenga cuidado. Ok, entonces, ¿qué contacto tenías con Katna? Nos mató y luego salió. Espera, ¿pero quién es? Atraparme. Vuelve. Tengo que cogerla. Hey, vuelve. Bien para conseguirme Taz a todos sus Jumpscares. ¿En serio? Eso es fácil. Daba miedo. Ahora él. Hermano, esto no se ve bien. Ahora él. Oh, Dios mío. Ahora verde. Ahora unicornio. Ahora elefante. Miedo. Ahora haggis. Dino. Ahora pago un pilar. Mi cabeza. Ahora él. Ahora jugador. Hermano, duele. Ahora Bunso Bunny. Oh, Dios mío. Baxi Bo. Ahora haggis. Ahora haggis. Ahora mami long legs. Hermano, mírame. No sé si voy a sobrevivir al resto de ellos. Ahora kisimisi. Ahora girasol. Daddy long legs. Knap woman. Duele. Día del perro. Oh, Dios mío. Y último prototipo. Espera, entonces prototipo. ¿Los mataste? No sobrevivió en el hospital. Bien, tal vez Bunso. Yo solo lo estaba controlando. Hora de marionetas. Hora marionetas. Hora marioneta. Nunca jamás me harás a un lado. ¿Pero qué hace la nariz de Freddy en él? Espera. ¿Estas figuras sonrientes son osos Freddy? Pocca de esperarse que la voz de asesino. Bien, gracias. Veamos. Bien, siguiente. Freddy Fazbear. Freddy Fazbear. Naranja. Unicornio. Ceredo. Y por último Este es el asesino, lo sabía Yo no lo maté, pero vi quien lo hizo Catnap, voy a hacer pis Voy a asustarlo Espera, así que es tiki figura ¿Los mataste? No los estábamos acosando Ok, si no fuiste tú entonces ¿Qué hay dentro de su boca? ¿Hubo un pilar? No los estábamos acosando Espera, ¿te vengaste? No Espera, está muerta Amigos del arco iris, ¿qué están haciendo aquí? ¿Lo mataste? No, teníamos nuestros propios problemas ¿Por qué no pueden ser perfectos? Tú vas demorado Oh Dios mío, esto fue asqueroso rojo ¿Los mataste? No, él me mató Bien, espera circo digital ¿Qué estás haciendo aquí? Hemos oído que eres de la policía y queríamos denunciar a Khan por intimidarnos ¿Pero cómo? Tú mueres, mueres, mueres No lo pienses mucho Querida, te mueres, te mueres, te mueres Te vas Y tú Aquí es donde perteneces No pienses demasiado en mí Te mueres, te mueres Oh, ya veo Y probablemente mató a Khatnap también ¿Qué ahí lo hiciste? Él podría morir de nuestros jumpscares, pero no sé Creemos que tus jumpscares no dan miedo Y probando novatos Primer Oh Dios mío, daba miedo Ahora burbujas Wow Oh, limpia Oh, porque eres así Au, ahora Pumni Que, ragata Me estoy muriendo Ahora Khan Ahora Gangel Ahora King Ahora Soble Ahora Jax Y el último, Glitch Así que lo mataste Espera, ¿qué hay en su mano? Fuera Papá, palo raro ¿Qué estás haciendo aquí? Él era mi hijo, pero un día cambie y lo asuste, pero él me asustó de vuelta Buen sueño Hijo, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo, papá? Hazme fideos Papá, está hecho Pruébalo Espera, ¿era veneno? Sí, jaja Vuelve Fácil Así que si no era él entonces tal vez jugador porque no le gusta papi tiempo de juego Pero Catnap no quería ¿Jugador está muerto? ¿Qué? ¿Napnap? ¿Qué hacen tus dientes aquí? Siempre me acosaba Bien, ya veo ¿Pero lo mataste? No sobrevivió ¿Qué? Está muerto ¿Cómo? ¿Kissi Nisi ¿Fuiste tú? No Lo cogimos y no se podía mover De acuerdo entonces Espera Amigo Púlpura ¿Qué estás haciendo aquí? Lo odiaba porque siempre me intimidaba Hermano No puedes hacer esto Mi mano Ven por Huntscare No Tal vez lo hiciste por Catnap No fingía estar enfermo y no quería ir a la escuela Está bien, pero no lo mataste Espera ¿Quién eres? Somos la familia TV Man y odiamos las Catnaps ¿Por qué? Porque Catnap mataron a mi familia Dios mío ¿Pero lo mataste? No No lo hice Amigos Arcoiris Espera ¿Qué? No estábamos intentando convertirlo en uno de nosotros ¿Qué es esto? Por favor no Hola amigos No entiendo Pero no lo mataste No De acuerdo Espera ¿Quién es? ¿Por qué lo golpeaste? Él se reía de mí porque yo era repugnante ¿Lo mataste? No Yo lo cambié en feo Nanana ¿Qué? Soy feo ahora Jaja Él es tan feo Oh mi Dios Hermano Necesito cambiar Ahora Oh Dios mío Ven aquí No Déjame en paz Si no fuiste tú ¿Qué hace este tipo aquí? Me cambié por esquivir y baño Ok ¿Pero qué hay Katma? Él también se cambió Oh no ellos vienen Por favor No Ok Entonces no lo mataste ¿Pero quién es este? Su padre estaba tratando de hacer pizza de mí Eso fue aterrador Espera ¿Qué está haciendo? Para ¿Quién eres tú? Soy el director general de Papi Plata Pero me echaron del edificio No te preocupes No vas a ir al orden Déjame ir No me dejes ir Disfruta del otoño No puede ser Así que me vengué Es hora de matarlos a todos Jaja Están muertos Vamos a fusionarlos ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no? Me cortó la pierna Yo también te quiero Yo también te quiero ¿Qué? Por favor No No ¡Liepí! ¡Pero no! ¡Pero no! Pero saliste ¿Entonces qué? Yo estaba tratando de atraparlo Pero el uso gas Necesito huir Ja 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 ¿Dónde crees que vas? Por favor No Oh Dios No Quizás la Miss Delight Me chocó Y entonces algo me llevó No 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 Vale Entonces quizás Cerdo Rosa Tenía respiración repugnante Y la gente estaba muriendo Oh Dios mío Necesito ese nuevo modelo De mujer catnap Pero espera Brother No 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 Oh no La cola es demasiado larga Ja 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 Vamos Te quiero Yo también te quiero Espera Puedo ver una nariz De Boba Fans Me cortó la nariz Y tengo una nueva Que día tan maravilloso ¿Qué? No Ja ja Tengo que conseguir uno nuevo Ja ja Ahora puedo vengarme Espera ¿Qué? Siguiente Haggy Boogie Lo lleve a probar Todos los Jumpscares Al museo Oh Dios mío Eso es Haggy Boogie Pero espera ¿Qué es ese interruptor? Oh Dios mío Estos son Jumpscares Tengo que comprobar Todos ellos Vamos con el primero Tú, papi Mató a Kissy Missy No, por favor No lo hagas Ja ja Se acabó para ti ¿Qué pasó después? Yo quería salvarla Pero me comió Necesito ayudarla No Te voy a comer Ja ja Dios mío Estoy dentro de él Tengo una idea Puedo hacerlo explotar Ja ja ¿Lo mató? No Lo prometo Papi está muerto ¿Qué? ¿Quién está en la puerta? Hola Espera Tal vez tú hiciste esto Así que primero Katnab nos disparó con gas Así que lo tiré a la papelera Ok Eso es un poco sospechoso Espera ¿Qué prototipo? No hizo su trabajo Así que lo golpeé con electricidad Y le metí la cuchilla en la boca Oh Dios mío Así que lo mutaste ¿Quién podría ser? ¿Qué? ¿Quién eres? Soy un bicho anormal sonriente Y nadie me quería así que me tiraron a la basura Por favor no lo hagas Ja ja se acabó para ti Fue idea mía Oh Dios mío Alguien viene Espera ¿Quién? Aquí 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 Oh Dios mío ¿Qué es eso? Este tipo Katnab mató a mi hijo Estoy de acuerdo Mi vida Odio Katnab No sé lo que estoy haciendo aquí Pero me gusta protestas Espera Alguien viene ¿Qué está pasando aquí? Soy el CEO de Papi Plata ¿Mataste a Katnab? Estaba vendiendo estos juguetes Pero no sabía que tenían esas cosas dentro de ellos Así que tú eres la mala persona Oh no ¿Dónde está el cuerpo? Manchas de sangre conducen allí Es Baxi Bo Lo sabía Tú lo mataste Yo era un regalo para las vacaciones Pero todo el mundo eligió Katnab sobre mí Te amo Alguien me estiró Mamá Papá Pop Kat me hizo una broma ¿Qué? Por favor No hables Debo aprender Guau guau Soy inteligente Mer Mer ¿Por qué trolear a tu hermana? ¿Qué? Oh my God Me dolió No fui yo No te creo Comienza a levantar Ayúdame Ja 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 Por la noche Mis huesos Ayuda ¿Dónde estoy? Mira lo que le has hecho Si pierdes significa expulsión de nuestra familia Pero no fui yo Fuiste tú Comienza Onn ella robó el mío No puede ja 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 Debo aprender Guau lo hice Déjame aprender cuál es su punto de vida Aquí Ja 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 Difícil ¿Qué no les gusta a los King Kangs? Dedos Fácil Veamos cómo saltar más alto Genial Ella viene Duxil Ja 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 El último No puede ser así Por favor no No fui yo De verdad Te odio No vuelvas La siguiente noche Soy demasiado alta Padres Llamaré a la policía Estoy muy triste Estás arrestado ¿Qué? No funciona Dime qué has hecho No lo sé ¿Cómo nada? Estás estirando a las personas por la noche Es falso No No Carse Soy demasiado inteligente Saldre Mira Perdió su llave Fácil Fácil Rápido Ay fue asqueroso Eres demasiado inteligente ¿A dónde me llevaste? Debemos hacerte tonto No por favor no Soy tan tonto No sé cómo caminar No puede ser así Debo aprender Wow ¿Qué? Oye ¿Qué? Te necesitamos ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Renuncio a este trabajo Oh está bien Bien primero Hulk No hice nada Dios mío Amigo Veamos lo que hiciste Lo atraparon mientras destruía edificios Muéstrame el video Aquí señor Gracias amigo Devuélveme a mi hijo Nunca Ayar devuélvelo No Dar me gusta y suscribirse equivale a una casa para este bebé Wow Fue triste Estabas tratando de salvar a tu hija Gracias Bebiste la poción y te volviste verde Espera Eso es realmente malo Ven aquí Ganó una guerra de tirones del juego del calamar debido a sus músculos Está bien Eres libre Genial El siguiente es difícil Dios mío Bruy los Minions ¿Qué? Libres Déjanos libres Robó la luna Esto es malo Estaba saliendo con chicas Minion Y en Esto es raro Mal ¿Qué? Arrojó una bomba nuclear sobre la tierra Espera Esto es súper malo Amigo Y lo último Dejó escapar el virus del frasco con el médico Espera ¿Es cierto? Sí Dios mío No Oye Vas a la cárcel No Sí Dame el siguiente Siguiente Pidi ¿Qué? Dios mío Parece glitch Déjame en paz Detente Veamos lo que hiciste Estaba aqueando a niños Es injusto Deja de hacer eso Tiene un cuchillo en su bolsillo Estaba cavando bajo la prisión ¿Cavaste bajo la cárcel? No Atrápenla Oye Vuelve Nunca Por favor Mi bebé está triste Oh Eso es triste Ven con nosotros Encontraremos una casa para tu bebé Pero irás a la cárcel Dios mío Este trabajo es difícil Amigos arcoiris He oído hablar de ustedes Soy bueno Comenzó el tiroteo en el supermercado Wow Eso es demasiado Siguiente hazaña Prendió fuego a su escuela Amigo Para Esto es malo Siguiente Le dio castigo al maestro en forma de maquillaje feo y cabello quemado Eres malo Ve a tus celdas Eres libre por esto Gracias Finalmente Debo aprender más Wow Es mucho Bien Estoy listo Padres Es estadísticamente imposible que haya vuelto No me importa Vuelve cuando seas más fuerte Está bien Está bien Dios mío Debo entrenar como un profesional Wow Está funcionando Ahora mi cerebro dice levantar Comienza Wow Siguiente Wow Mírame Difícil Pero funcionando Lo hice Último Ja 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 Funcionando como siempre ¿Por qué te hace esto? Padres Ahora puedo resolver quién está haciendo esto Wow Sí Por la noche Bien agradable Dormir Y me esconderé aquí Eres dulce Hora de atraparlo Vuelve Ja 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 Te atrapé ¿A dónde fue? Estoy entrando Ven aquí ¿Dónde estoy? Oye Escapó Veamos qué es esto Vida de amigos arcoiris Danos tu dinero Niño No Ayuda Ja 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 Oye Para Dios mío Gracias ¿Quieres ser mi novia? Sí ¿Te casarías conmigo? Me llevo a tus hijos Ja 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 Encontraremos a nuestros hijos No te preocupes Wow Esta historia fue triste Pero lo perdí Dios mío Ella es muy alta Ayúdame Es demasiado Llamaré a la policía de nuevo No Por favor De ninguna manera Mi viejo trabajo Hola Soy un hombre frente a la ventana Rompió los huesos de los niños Mal 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 Se pararía frente a las puertas de la gente durante horas y las miraría fijamente Es raro pero está bien Último Se encontraba fácilmente debajo de la cama del niño Raro e ilegal Vas a la cárcel Siguiente De ninguna manera Ven aquí Gargamel y Pitufos Sí Atacaron la ciudad de pequeños Pitufos Hicieron sopa de Pitufos Aplastó las casas de los Pitufos con su pie Bien Eres una mala persona Pero tú eres libre Genial Oh no Jenny Ven aquí Deja de besarte Ayuda Bueno Veamos Estaba enamorada de Popcat En Me siento raro Jaja Bien Aqueo la computadora de Popcat Estaba metiéndose en un juego infantil Bien Vas a la cárcel Puedes irte No Jaja Hora de resolver la última pregunta He trabajado en esto durante tanto tiempo Dice cómo atraparlo No No lo hice Estás arrestado Adiós a todos Te atrapé Así que ahora necesito juzgarte Pero primero No hice nada malo Atacaba a niños en el jardín de infantes Estafaba a la gente por dinero No está bien Niño No me importa Para Empleaba ilegalmente a niños para que trabajaran para él Dios mío Amigo Eres una mala persona Siguiente Agarraban a los jugadores y los aplastaban ¿Es esto cierto? No 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 Si fue No Oye Para Malo Invitaban a la gente a la fábrica Bien Cambiaban a las personas en juguetes Mal 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 Vas a la casa No No Oh no El jugador sigue ¿Fuiste a la casa? Si Lo siento Estaba acosando a Hagi Buggy No está bien Lo siento Esto es para ti Oh gracias Esto estuvo bien Abrió puertas con su garra Arrojó a papá y mamá de piernas largas a una trituradora No eres tan malo Eres libre Bien Solo quedan dos Hola Soy un devorador de trenes Ataba a los enemigos a las vías y los atropellaba Wow Fue malo Amigo No está bien No está bien Lo siento Veamos el siguiente Estaba demoliendo edificios ¿Por qué? No lo sé Paro No No, 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 no. ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! 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 Eres malo. Comía niños después de llevárselos. Eres súper malo. Aquí. Y el último. ¿Por qué hiciste esto? Puedo mostrarte. ¿Quieres ver mi cara? Sí. Este es mi amigo, Dios mío. Catnap se enamoró de Catnap Woman. Y simplemente todos. Te queremos. Dejarte sin ti. Vas a triturar como Mami Long Legs. ¿Qué? No. Déjame en paz. Por favor, no, no voy a morir ahora. Jaja, trabajo fácil. Espera. Necesitamos crear nuevo Catnap Woman. Así que primero peluche y luego crecer poción. Sé una mujer. Guau, me veo realmente repugnante, irreal y sospechoso. Guau, cadena morada o esta. Amarilla. Guau, esta cara o esta. Prefiero besar la boca. Qué raro me veo. Ahora, pelo morado o piel morada. Pelo morado. Ahora, uñas rojas o uñas de colores. Rojo. Guau, bonito. Ahora, estas orejas o estas. Moradas. Tan cool. Cola morada o cyan. Morado. Tan grande. Aliento realista o no realista. Realista. Oh, Dios mío, tanto humo. Último. Ser una. Catnap Woman. Guau, me veo tan bien. Espera. ¿Por qué soy tan poco realista? Mi turno. Muchos o uno. Muchos. Guau, parecemos locos. Ahora, amarillo. Bonito. Ahora, rosa. Genial. Ahora, naranja. Ahora, azul. Guau, guay. Ahora, rojo. Verde. Increíble. Y blanco. Ahora, cambio. Ahora, rayo. Ahora, flor. Guau, estamos empezando a vernos bien. Ahora, esto. Y ahora, orejas. Guau, qué guay. Orejas verdes. Tan fresco. Siguiente. Bonito. Orejas amarillas. Ahora, esto. Guau, nos vemos tan cool. Y ahora, los ojos. Guau, tan cool. Y ahora, cambiemos. Guau, nos vemos tan bien. Aburrirse. Chico dueño o chica dueña. Chico propietario como en la vida. Guau, ahora esta cara o esta. Esta es tan realista. Guau, cara bonita. Estas orejas o estas. Catnap. Guau, bonitas orejas. Cremallera o cremallera en la cara. Este. Guau, parezco un peluche. Estas manos o estas. Prefiero estas. Guau, qué guay. Ahora, normal o realista. Realista. Guau, humo normal o rojo. Rojo. Oh, mata. Ahora, ojos realistas o estos. Estos guau. Ahora, cola o colas. Cola. Buena. Esta cabeza o esta. Este. Guau. Ahora, humscare o esto. Humscare. Guau, doy miedo. Y por último, ser realista. Espera. Estoy fallando. ¿Por qué soy tan poco realista? Hermano, ¿por qué somos tan poco realistas? Tienes que ver las caras de todos y luego se actualiza. Ok. Primero, Mami Long Legs. Soy el actor de voz de Mami Long Legs, un nuevo compañero de juegos. Ha pasado tanto tiempo. Te pido que juegues limpio. Espera. Me siento mejor. ¿Qué mejora? Ahora, player. ¿Qué? Puca pilar. Espera. ¿Qué? No puede ser. Papi. ¿Realmente eres papi? Dios mío. Ahora, yo misma. Catnap. Qué dulce. Ahora, rojo. Oh, Dios. Un oso. Ahora, pollo. Jaja. Espera. Me siento actualización. Wow. Ahora, cerdo. Dulce. Verde. Es tan dulce en la vida real. Giro mítico del unicornio. Wow. Ahora, catnap woman. Dohadei. Es solo un perro. Ahora, wey. Y por último, kisimisi. De ninguna manera. Así que me siento mejor. Wow. Soy más realista. Pero ahora quiero más. Para obtener la siguiente actualización tendrá que sobrevivir a todos sus Jumpscares. Tu primero perdedor. No da miedo, jaja. Cerdo. No da miedo en absoluto. Amarillo. Vamos a ver. Cuarto. No da miedo, chicos. Unicornio. Aperdedores. Ahora tú. Ahora tú. Rango 15. Fue aterrador pero sobreviví. Adiós. Ahora. Puga a pillar. Muy aterrador. Pleya. Grande long legs. Ella es nivel 40. Ouch. Ahora, kisimisi con papi. Ahora, taxi boa. Miedo. Miedo. Catnap. Casi me muero. Y por último. Catnap. Woman. Sobreviví pero costará y me siento actualización. Wow. Me actualizo y me veo iluminado. Así que ahora muéstrame cómo usas tu aliento. Bien. Ahora tú. Ahora él. Espero que no me encuentre porque soy real. Fue brutal. Realmente brutal. Ahora ella. Parece real. Ahora tú. Lo intentaré porque no soy real. Espera. ¿Qué? Wow. Parece falso. Pero te voy a dejar porque sus. Ahora tú. Ok. Tú. Eres falso para mí. Y no sé qué hacer. Así que ahora él. Está bien. Tu turno. Agravable. 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 Ahora él. Bien. Y por último. Falso también. Jaja. Vamos. Mejora para mí. Vaya. Parezco un robot. Ahora di algo o canta. Segundo. Smiling. Smiling. Critters. Catnab. Every day. Bien. Ahora tú. Welcome to the Smiling Critters. Catnab. Él está tan cerca. Necesito cambiar mi voz. Bien. Siguiente. One. Two. Smiling Critters. Shoes. Bien. Ahora él. Smiling. 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 Smiling Critters. Teров Equipers. Teров Equipers. Smiling. Bueno. Siguiente. Tika. Tika. Schen. Que diablos es esto? Eres falso. Pero. Lo sabía. Ahora tú. Justi 우� ulti. Mmm. Si.... ¿Qué diablos es esto? Muere Vale, cantad los dos a la vez Bien, mejor Wow, así que ahora Catmap era bueno escondiéndose Así que el peor lugar es eliminado Ve Hora de buscar Espera, veo a alguien Es un mal lugar, sal Entra Tal vez en esta escalera ahora Tenía razón Sal, era un buen sitio Así que estás bien Vamos a ver Lo sabía Sal Y espera Te quiero Te tengo Jugman Tenemos muchos de ellos encontrados Déjame ver aquí ahora Lo sabía Pero hay más Jaja, los tengo a todos Entren Ustedes tenían malos escondites Así que no estás aquí Bien, ahora necesito rayos X Esto es una locura Eres súper sospechoso Espera Veo algo ahí Pero no hay nadie Oh, y el siguiente está aquí Sal Mal lugar Solo quedan dos Jugman, este lugar se ve bien Lo sabía Aquí no Necesito hacer trampa Espera ¿Quién es? Vale, eras el mejor escondiéndote Así que muere Era Hagi Burgi Tan falso Ahora voy a tirar poción de belleza Y ver lo que sale Ahora tú Esto no es hermoso Siguiente Wow, ok Déjame besar Que guap Ahora tú ¿Qué es esto? Ahora él Robo gay Ahora él Wow, dos a la izquierda Wow, y último Se ve mujer Oh no, muere Bien, ahora muéstrame lo que pasa después de mover tu cola Oh, ahora él Se tiró un pedo Puede ser real Oh, oh my god Oh, oh my god Que diablos Tu turno Tú puedes ser el verdadero Tu turno Hermano, que diablos El siguiente Espera Su cola es rara No puedo sacarla Es rara Siguiente Veamos Es gasomífero Bien, ahora tú Se convirtió en gato No puedo matar a nadie ahora Espera Me siento mejor Wow Ahora muéstrame tus recuerdos Acabo de matarlos Hola niños Hola Katna Hola Katna Oh, no Usó humo Y ellos murieron Y él fue a sus tumbas Podría ser un recuerdo real Siguiente Oh no El jugador lo traicionó Puede ser real Y voy a dejarlo Ahora te toca a ti Tengo un par de recuerdos Primero me tiraron en una máquina trituradora Oh, Dios mío Luego me pusieron una máscara para detener mis llamas Dios mío Es tan triste Puede ser una verdadera siesta de gato Ahora el cuarto Ahora tu turno Cortaste un pilar Eso es malo Mira su cara Está tan triste Siguiente Veamos Todos los Hagi Bugies estaban tratando de partirte por la mitad Eso es triste Siguiente Usaste tu aliento para matar a Krypt el sonriente Esto es malo Muy malo Ahora él Por favor, no me juzguen Jugador utilizó su mochila para sacar a los niños de nacimiento Espera Pero no es la memoria de la siesta Es la memoria de los jugadores Te voy a matar Era Hax Y la última Estaba besando a mamá piernas largas delante de papá piernas largas Es realmente malo Estaba llorando por eso Pero entonces papá piernas largas se vengó Vale, estás a salvo Bien, ahora dibujate a ti mismo Bien, el primero se ve bien El segundo ¿Por qué hay un cuchillo? Siguiente Este se ve raro Siguiente Este parece más raro Y este es rojo Sus Espera, es jugador Muere Es un perro Muere Me siento mejor ¿Qué diablos? Es esto Ok, ahora Capna tiene un salto alto La persona que salte más alto gana Vale, soy el primero Vale, soy el primero Ok, saltemos Tan cerca Es mi turno Tan cerca Vamos, vamos Bru, vamos Estoy en la cima Vamos Solo quedan tres ¿Qué? Solo quedan dos pero yo soy el verdadero Espero que no me encuentres Falso salto Soy el último ¿O no? Tuviste el peor salto en la eliminación Bien, bien Ahora muéstrame tus recuerdos de nuevo El jugador estaba besando a una señorita de su coma Esto es raro Eres falso para mí Muere Pebe mujer Que solo quedan cuatro Me pregunto cuál es real Tu turno Así que Capnape estaba con sus amigos y estaba peleando con Heidi Buggy Y ellos lo asustaron Esto puede ser real Ahora tú ¿Qué diablos es esto? Esto es inapropiado y malo Ahora el tercero Un chico lo usó y el otro chico murió ¿Y el último? Alguien se comió su hamburguesa de McDonald's y luego papi lo mató Estos son recuerdos reales Solo quedan cuatro Bien, ahora una tarea realmente difícil Quiero ver su reacción al beso de mamá piernas largas O no, no mami piernas largas Bésalo mami Se clonó a sí mismo Oh, no Esta es una reacción extraña Ahora tú Me convertí en monstruo Reacción rara Pero está bien Vamos mami Siguiente ¿Qué? Vómito Eso es malo Y por último Pebre mujer ¿Qué? Eliminación Solo quedan tres Esto no es una siesta Monir Solo quedan dos Así que voy a adivinar Este es falso Así que eres real Tienes razón Azul o morado Púrpura Guau Frío Cadena o cadena verde Por supuesto este Bien Boca o boca ensangrentada Prefiero este Guau increíble Lengua o dientes Lengua Guau Ojos o gafas de sol Estos ojos son raros Pero los voy a elegir Fantástico Ahora caca o más ojos Ojos Guau genial Piernas o manos Manos Guau increíble Piernas o zapatos Patas de gato Guau ¿Qué es esto? Oh my god Dientes de cola o púas Cola Guau Se ve mejor Oídos o auriculares Orejas Guau Aliento de fuego o aliento apestoso Creo que fuego Tengo aliento de fuego Demonio o ángel Ángel por supuesto Me voltee Soy demonio No No seas como yo Matar gente u hospital Este O no Me voltee ¿En qué me cambio? Ahora smiling critters Mi turno Marrón o amarillo Marrón Frío Cola naranja o negra Uno naranja Frío Lengua o esta boca Esta boca Guau Pantalones naranjas o azules Naranja Luzco bien Manos naranjas o fuertes Naranja Guau Se ve increíble Ojos raros o normales Normales Esta frío Cosa ahora Guau Y última Guau Me veo increíble Mis monstruos están listos Eres nivel uno Y para subir de nivel Mira mis nuevas creaciones Katma Necesitamos actualizar Vamos Claro Lo tengo Qué miedo Bien El siguiente es el juguete verde Perro danés Tengo miedo Vamos Katna No llores Bien La siguiente es la Katna Guau Se asustó Ahora cerdo Ouch Siguiente perrito Solo quedan dos criaturas sonrientes Voy a recoger amarillo Y elijo el azul Espera Me siento mejor Guau Nos vemos increíbles Así que ahora es el momento de la pesadilla Heidi Boogie El siguiente es el protetail Mi cabeza Bien Ahora es el más difícil Perro danés Miedo El siguiente es Baxi Ball Ayúdame No Katna Ven aquí Ahora Manny Miedo Ahora Papi Ahora Baby Long Legs Ahora Daisy Qué miedo No quedan muchas Ahora Bonzo Ahora Boogie Bot Ahora Kissy Missy No me siento bien Hagi Y ahora TMS Vilaí Nos sentimos mejor Somos iguales Ahora Katna Ahora tenemos que aquear Katna Ayúdame Ahora Gato Y ahora Gato Blanco No me siento bien Y el siguiente es Dino Cachorro Ok el siguiente es Pugum Pilar Me comió ayuda Siguiente Hagi Bulges Ahora Jugador Y ahora Horno Ahora este juego Oh Dios mío Y ahora este tipo caca Ahora mejor Wow nos vemos tan cool Ok para conseguir las siguientes mejoras necesitas deslizarte desde esta diapositiva Primer perro daño Bien Vamos Espera ¿Quién es? ¿Quién es esta gente? Ayuda Son demasiados Lo hice Vamos Ahora me toca a mí Espera ¿Quién es? Hagi Bulges Que alguien me ayude Asusta pero lo hice Espera Nos sentimos mejor Nos vemos Bah Bien Ahora para conseguir las siguientes mejoras necesitas ver todas sus caras Aún me pregunto qué aspecto tiene Hagi Bulges ¿Qué? No puede ser MS Dilaite Ella es mi crush Vamos a ver Wow ella es una chica anime Ella es aún más hermosa La siguiente es Kisi Misi Veamos Es tan bonita Deja de fingir Hermano El siguiente es Baxi Bo Es que la roca Ahora Hagi Bulges Veamos No puede ser ¿Cómo me encontraste? No puede ser Ahora papi Ven a besarme Catnap stop Ahora unicornio Ahora catnap Lankybox no way Ahora cerdo Ahora peluche dog day ¿Qué? Ahora peluche verde Payaso Peluche amarillo Ru Rojo Y eso es todo Vale Coge la nueva mejora Oh Parecemos monstruos Así que consigue la siguiente mejora para ser mejor Ok Ahora necesitas ser calificado para mejorar Primera señora delicia Ella Jumpscare jugador pero fue asesinado Ven aquí ¿Qué? Ayúdame por favor soy una buena persona ¿En serio? Estaba bromeando Fue malo Estaba atada como dog day Se enamoró de Catnap pero él no la quería Antes era guapa pero la cambiaron Que día tan bonito ¿Qué? Estoy horrible ¿Qué me has hecho? Eres mala Oh No Siguiente Hola Le disparó a su familia y los destruyó ¿Te gusta? Sí Es tan hermoso Catnap Fue malo Disparó a la familia con dog day Eres un mal ser humano Estaba alabando al protetamp Bien Siguiente Fue asesinado por el protetamp Tiene diferentes Jumpscares Son estas Qué miedo Siguiente El mutó Vete a la buena porque tengo miedo de ti Gracias Me siento mejor Wow soy robot Siguiente Hagi buggy pesadilla Su Jumpscare era de TV Qué bonito televisor Qué demonios Ayúdame Robó dog day a su TV Solo te tomé por el té Su familia estaba en peligro Jugador por favor No nos hagas esto Lo haré Eres bueno para mí Ok ahora dog day Ok Sus piernas fueron cortadas por el protetamp Mis piernas ayudan Espera ¿Qué estás haciendo? Ru Smiling Critters se metieron en su cuerpo y el cambió Oh dios mío daba miedo Me siento mejor Vaya parezco un robot Bien para conseguir la siguiente mejora Mátalos a todos Vale va a ser fácil Primer abrazo Usemos la caja Está muerto Ahora Manny Pongámosla en la trituradora Ahora Katna Pusemos el protetai Y el próximo dog day Usaré bichos sonrientes Y ahora papi playtine seo La mana No Déjame ir No te preocupes Vas al horno No me dejes ir No me dejes ir Enjoy the fall Y por último papi Fácil Así que ahora actualizar Wow nos vemos perfectos Espera ¿Quién es? Dog day ha muerto ¿Quién hizo esto? Smiling Critters Tomamos el control sobre él ¿Por qué entraste dentro de él? Haggy Buggy nos dijo Ok solo lo asuste Solo te tomé por el té Vale Siguiente Miss Delight Estaba tratando de ayudarlo porque le estaban cortando las piernas Espera ¿Qué está pasando ahí? Es hora de cortarte Para Es demasiado tarde No tiene piernas ¿Por qué hiciste esto? Tiempo para ti Oh no ¿En qué me has convertido? Ayuda ¿Qué pasó después? Alguien me ha matado Oh Dios mío eso es tan triste Bien Tal vez Catnap Usaba humo para hacerlos dormir Catnap Please Help us go to sleep Catnap Bien Se fueron a dormir Tal vez Daxi No solo estaba enfadado con Catnap Ayuda Thank you I ate this Odio esto Tal vez este Wow son perfectos Wow Doesn't it feel good to see your dreams come true Doesn't it feel good to just keep smiling, keep smiling Doesn't it feel good to have our eyes on you Oh oh Give us a chance Bien Si no fuiste tú Entonces tal vez Quote tight Dogdai revisa todos los homescares del capítulo 3 Luego el capítulo 2 Y luego el capítulo 1 Ok va a ser fácil Woof woof el primero Daba tanto miedo Ahora cerro El siguiente es amarillo Oh Dios mío Ahora azul Au Ahora púrpura Me siento tan mal Ahora es el momento para el unicornio Vamos Y ahora verde Lo siguiente es el dogdai Au Ahora la muñeca Sigo sonriendo No pierdo la fe Ahora dogdai Oh Dios mío Mi cabeza El siguiente es Hagibuki Veamos Au Ahora es el momento de carnal El siguiente es el gris Vamos Y ahora el brote De taco Au Bien Sobreviví Ahora el capítulo 2 Bien El siguiente es el gato Mi cabeza El siguiente es el player No sé si sobreviviré El siguiente es Bunsobani Cat B Baxi 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 Mami y papi Ahora flor Siguiente daddy long legs Siguiente dino Siguiente Spagoon Pilar Siguiente Robot Podría morir Y Hagi Y por último Amapol Espera, entonces eres tú No era Katnab Y bienvenido a tu primer día aquí Esto es Mr. Light speaking Por favor, excusa la interrupción Estoy esperando a descubrir Dugdai fue atrapado y necesito comprobar cuál es real Así que muéstrame tu Junkstar Miedo y parece real Segundo Parece real Siguiente Ouch, ahora este Por favor que alguien me ayude Siguiente este tipo Muy real Y ahora el quinto Parece real Siguiente Ahora el Oh Dios mío, qué miedo Ahora este tipo Ouch Bien, no quedan muchos Su turno Real Ahora este El también es real El siguiente Un poco sospechoso Ahora el Muy muy sospechoso Quedan dos Vamos Ayuda Y el último Es totalmente falso Muere Me siento mejor Wow Parezco más real Así que ahora muéstrame tu escena del juego Precisa Usted Use todo mi poder Use todo mi poder No es sospechoso Siguiente Ahora tú Ok Ok, ahora este No sospechoso Y este Pingüinos me la van a mascar Kawasaki Kago Krico Y este Espera Esto es realmente sospechoso Muéstrame tu cara Pingüino De ninguna manera Y que hay debajo de ti Tenías esto en la barriga Muere Me siento mejor Wow Me veo loco Así que ahora muéstrame lo que tienes dentro de ti Smiling Critters Real Ahora tú Que No es sospechoso Ahora este Que es esto Tu papillar Sospechoso El Caca Ahora esto Familia Doctai Que puede ser real Ahora el Perros Ok, siguiente Floppa Ahora el Prototipo Eso es sospechoso Siguiente Kagnar Eso no puede ser real Ahora el Mano de Doctai Y tú Caca Ahora el Ratas Y último Papis Eso es falso Morir Kisimisi Lo sabía Muere No quedan muchos Así que ahora muéstrenme sus voces Ok Bien la tercera No está mal Ahora el Quinto Suena bien Siguiente Con usted Espera Es falso Freddy fazbear Lo sabía Espera Me caí Guau Me veo aterrador Oh mi Dios Ahora tú O tú Ok Tu turno Siguiente 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 Cool Ahora tú Y último Ok Sois todos reales Ahora muéstrenme sus caras Rui Siguiente Riffin Ok Siguiente Blankybox Eso es real pero sospechoso Usted Dora Raro Siguiente Sin cabezas Siguiente Es vivo Siguiente Chica fortnite Ahora tú Ahora tú Catnap Siguiente Que Usted Que diablos No puedo decir cuál es real Vale Dogdai no tenía piernas Así que muéstrame tus piernas antes de ser cortadas Guau Esto puede ser real Siguiente SCP Piernas Raro Mami long legs Piernas de flor No se parecen a Dogdai Kissy Missy piernas Guau Esto es sospechoso Piernas robóticas Vestido y piernas de papi Alas de pollo Piernas de mujer Eso es realmente sospechoso porque Dogdai es un hombre Lo sabía Mami long legs Morir Me siento mejor Guau Me veo increíble Ok ahora muéstrame tus dibujos Primero Espera ¿Es esta la mujer del día del perro? Realmente sospechoso Tú Vale Bien Tú Bien pero raro Guau Es gracioso Bien Espera ¿Qué es esto? Vale Se está volviendo sospechoso Está bien Bonito Guau Espera Katna ¿Por qué me dibujaste? Hermanito Muere Dini Katna Morir Actualizar Guau Me veo increíble Ok ahora es tiempo de usar la poción Guau Siguiente Vale Vale Eso no es sospechoso Tú Genial Tú Oh Dios mío ¿Qué es esto? Qué miedo Tu turno Es una locura Ahora tú Parece un Freddy Fazbear Guau Ahora él Guau Siguiente Vale No es sospechoso Ahora él Guau Y el último Oh Dios mío Es la Miss Delight Muere Me siento mejor Espera ¿Qué es esta actualización? Soy una mujer Katna Necesito cambiar tan pronto como sea posible Bien Ahora dibujame tu enamoramiento Dibujé mi enamoramiento jaja Esto no parece sospechoso Siguiente Ok esto puede ser tu crush Muy bien Bien Ok Muy bien Katna Dogdai odia a Katna Él es falso Muere Espera Me siento mejor Ahora soy un robot Así que muéstrame tus jumpscares de nuevo Primero Espera Es falso Muere Lo sabía Hagi buggy Vale La siguiente Ouch es falso Lo sabía Miss Delight Ahora tú Esta también es falsa ¿Qué? Smiling Critters No puede ser Ahora él And in return The effect Heavy Will try to fight it The prototype's control I am The last Of the spike Jugman Juguetes ¿Qué estás haciendo? Sorpresa Rápido Construyamos un nudo Bien Hecho Veamos las cámaras Oh no Mi hermana y mamá Siguiente cámara Necesito ver si hay una salida La cámara está muerta Chicos No creo que nunca voy a salir de esta habitación Espera Este es Bobcat Gregory ¿Dónde estás? No Bobcat Espera Alguien viene He sobrevivido ¿Por qué huele tan mal? Hola Gregory Me he tirado un pedo Hermano Tenemos que salir de esta casa Y tengo una idea de cómo ¿Cómo Carlos? Soy Catnap ¿Qué demonios? Mira Hola Catnap ¿Cómo estás? Hagi Él es falso Yo soy el verdadero Hagi Comprobar ¿Cuál es real? Así es Enséñame Tus cigarrillos Para dormir No está mal Tú Punto para ti Gracias Espera ¿Qué demonios? Bien Ahora muéstrame lo que comiste en la serie No está mal Ahora Catnap segundo Punto para ti Y por último lo más importante Catnap era cantante profesional No soy un cantante profesional I am Catnap Come to destroy I am Catnap Oh, Dios mío Tan hermosa Voy a Jumpscare ahora Espera Te dije que era falso Vuelve Me atrapó Jaja Ven conmigo ahora Oh no Tienen a Carlos ¿Qué le van a hacer? Súbete a la operación Ahora vamos a cambiarlo En uno de nosotros No me siento bien Ahora es el momento De conseguir el siguiente Puedo ver a alguien aquí Rápido Carlos Súbete a mi espalda Vamos a salir Espera Veo a Catnap No, Carlos Carlos Vamos a huir No me siento bien Oh no Prototipo No, por favor No, basta Por favor Catnap no ¿Está vivo? Policía Policía Encontré monstruos En mi casa Jajaja Ok, veamos estos monstruos Ven, te prometo que son reales Aquí, pero ten cuidado Chico, esos son juguetes Nunca llames a la policía Esos son juguetes normales Y estoy muy enojado Te voy a dar mala calificación Detrás de ti No voy a mirar Me vas a engañar Oh no Espera ¿Esos juguetes son reales? ¿Qué? Carlos ¿Estás bien? Espera Oigo a alguien Espera ¿Qué acaba de pasar? Carlos ¿Estás vivo? ¿Qué le ha pasado a mi amigo? Murió Necesito salir y llamar al ejército Mi tía es un soldado de tocino Oh no, Catnap Oh no, Miss Delight Al baño Rápido Ven aquí Espera No Salgamos Catnap no hiciste tu trabajo Y nos traicionaste Muere ahora Haré lo mismo contigo y tu familia Si no encuentras a Gregory ¿Cómo pagará tu familia por esto? Por favor, no lo hagas Voy a encontrar Carlos, si pudiera revivirte lo haría También tomé prestado sus 10 Robux para el almuerzo Pero nunca sabrás esto ¿Qué? Oh Carlos Espera ¿Quién es? Espera ¿Qué? ¿Qué? Kiss y Missy hacer algo con él Espera ¿Qué? Espera ¿Qué? ¿Por qué estoy mirando a Catnap? Porque tú serás la salvadora Ahora para subir de nivel debes pasar por todos los Jumpscares Buena suerte Dios mío Vale Veamos la primera ¡Qué miedo! El siguiente es el Chico Rojo Era tan aterrador Pero sobreviví Ahora vamos a ver Elefante junto Ahora es el momento para Catnap Peluche Lo mismo que los demás Pero Púrpura Espera Puedo sentir el cambio Se ve bien Ahora Unicornio Ok este es el mismo Ahora Drop Die Ouch Y la Rayuela Obstie Miedo Solo quedan 5 Ouch Ahora Hagi Buggy Nood perdió su cara Este era el mejor Ahora Catnap El está consiguiendo el número 1 Ahora Drop Die ¡Qué miedo! Y el último Prototipo Veamos Miedo Pero ahora puedo sentir la actualización Espera ¿Me equivoco o ya puedo disparar? Me siento bien Bien para obtener la siguiente actualización que necesita para deslizarse de estas diapositivas Vale, rápido Let's do this ¿Dónde estoy? ¿O no? ¿Quién es? Dios mío Dios mío Lo logré Tiempo de actualización Me parezco un poco a un mutante Rápido Siguiente diapositiva Catnap ¿Dónde estoy? Espera ¿Quién es? No, 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 no Vuelve Gas No me siento bien Siento el gas Catnap Dios mío Pero espera Me siento Próxima actualización Wow Soy medio Catnap De oro Así que ahora Dog Die Diapositiva Wow No hay nadie aquí Vale Última actualización Dios mío Me veo terrible Espero que va a vencer a esos monstruos Oh Dios mío Así que ahora Huggy Booggy Ouch Mi cabeza es chunk Ahora Dino Es solo el rango 2 Y ya me estoy muriendo Ahora Puga a pillar Ahora A ¿Estás bien hijo? No Ponzo Bonnie ¿Quién es y por qué está en el puesto 23? Oh, do not turn me green I am not a Baxi Boog No quedan muchos Usted Ahora A Ouch Ahora Papi Piernas labras Solo quedan 3 Ouch 2 Y la última He sobrevivido Y me siento mejor Wow Me veo tan aterrador Hola Déjame calificarte Él mostró su outro en la demostración de la universidad Hola chicos Déjenme mostrarles mi memoria Dios mío Le tiró cuchillos a Bonnie Creo que ambos aprendimos algo de esa experiencia Él tenía amigos del arco iris en su intro Cambió todas las criaturas sonrientes en mutantes Jaja Voy a mutaros a todos Tú primero Dios mío Ahora tú Ser Oh Dios mío Salió tan aterrador Ahora gallina Asqueroso Ahora verde Dios mío ¿Qué le ha pasado? Ahora elefante Mi Dios Tandibustin Y el último ¿Qué diablos es esto? Ahora voy a mutarte Sí Soy listo Para mí fue malo Era un genio matemático Y tenía un gran cerebro Hora de actualizar Ser inteligente es bueno Pero sigues siendo bueno Oh mi bien Me veo tan bien Ok ahora necesito besar a alguien para actualizar Espera Lo siento o no Déjame llevarte Déjame lavarte antes de que los padres te vean Hijo tienes que tirar esa cosa How many times have I told you To throw That thing Away Friendship stays forever Great Thank you I hate this Don't worry son I got you something else Thank you guys Godniff Buen trabajo Los matamos Ahora creo que es una mejora Wow Me veo tan bien Espera ¿Quién es? Ongu ella es tan hermosa Ven y persígueme Vuelve aquí Espera ¿Qué pasó? ¿Cuál es real? Encontrar el verdadero y después de cada muerte que va a actualizar Primero veamos tu cola Jugmem este es realmente sus Déjame sacarlo Lo sabía Muere Me siento mejor Wow Me veo épico Ahora este parece sospechoso Pero no voy a eliminarte todavía Muchos de ellos son sospechosos Espera ¿Por qué tienes a Baxi Bo detrás de ti? Muéstrame tu cara Baxi Bo Lo sabía Ahora muéstrame tus pies Vale Este es normal Normal Espera Este es sospechoso Bien Este es raro Espera Tienes cuatro pies Eso es sospechoso Normal Y tú tienes pies raros Para mí eres el más raro Lo sabía Papi piernas largas Molí Actualiza Wow Me veo tan bien Vale Ahora enséñame tus recuerdos Tienes cuatro pies Tienes cuatro pies Tienes cuatro pies Wait a second Fue tu turno, tu turno. S.M.I.R.E. El turno de G.E.L.E. Pérezos también, ahora pelirroja Catnap Woman. Cool, ahora esta. Ahora tú. Espera, eso es en realidad, Sus. Enséñame tu cara. Unicornio, lo sabía. Me siento mejor. Wow, me veo tan bien. Vale, siguiente categoría, me salta. Catnap, haz el tricco para nosotros. Sí, haz el tricco, haz el tricco. Oh, dices, ¿este tricco? No sé lo que era. Pero algo sobre ese gato, nos hizo sentir seguros. Bueno, tú. Dios mío, quedan dos. Y el último. Eres falso. Lo sabía, Rayuela. Me siento mejor. Me siento mejor. Oh, Dios mío, ¿qué es esto? Hold up. Wait a minute. Bien, ahora dibújense y muéstrenme el dibujo. Primero. Bien, esto es Sus. Cuarto. Bien, bonito. Bien hecho. Espera, esto es raro. Bien, espera, ¿qué es esto? No es una siesta de gato, es un dulce gato. Mueve. Fincy, lo sabía. Hoy es mi cumpleaños, así que enséñame lo que tienes para mí. Siesta de gato, caca. ¿Qué? Sus. Yo. Freddy fazbear. Siguiente. Oh, no, este gato. Esto no puede ser real. Siguiente. Haggy Burgess. Ahora tú. Mano. Eso es Sus. Siguiente. Oh, no. ¿Qué es esto? Pero esto puede ser real porque ella sabe lo que como. Siguiente. Oh, Dios mío, no. Siguiente. Espera, ¿qué es esto? Y el último. Esto es falso. Muere. Me siento mejor. Wow, me veo tan gigante y bien. Bien, ahora muéstrame tu reacción al sacarte la cola. Humo de tres colores. Eso es raro. Segundo. Espera, ¿qué? ¿Por qué tiene un niño de día de perro? Raro. Tercero. Asqueroso. Siguiente. Espera. ¿Por qué te pareces a mamá piernas largas? Neverman. Siguiente. Espera. Vomito pú va a pillar. Siguiente. Corazones. Eso es raro. Siguiente. Asqueroso. Siguiente. Wow, ok. Siguiente. Y el último. Eso es normal. Vale, ahora quiero ver tus películas. Espera. Espera. Es la película de los tres Harry Burgers. Lo sabía. Jaja. La siguiente. Siguiente. Oh, no. We made it. Cat now. Please help us. Sleep, sleep, sleep. Wow. Increíble. Siguiente, veamos No tanto, ahora tú No está mal, ahora ella Bueno, ahora tú Bonito, y la última, veamos No es la mujer de la siesta Lo sabía Me siento mejor Ong, tengo tres cabezas Espera, esto es realmente sus Muéstrame tu cara Ong, de ninguna manera Tiempo de actualización Oh my, se ve tan bien Ahora Catnap Woman tiene un salto realmente alto Con el salto más bajo pierde Yo soy el primero Hermano tan malo Soy el siguiente, vamos Bonito, hagámoslo Jaja fácil, soy el siguiente ¿Qué? De ninguna manera Soy el siguiente Y yo soy el último Morir Actualizar Con Me veo increíble Ahora te mataré Y veré lo que hay dentro de tu ataúd El primero Bien, siguiente Buena, tercero Bonito No parece falso Cuarto Esto es un poco sus Siguiente Ok, siguiente Ok, siguiente Espera que Mami piernas largas Muere Quedan cinco Así que muéstrame tu mutación Oh Dios mío El segundo Tan bueno La tercera Una araña bonita Siguiente Espera Missy y papi Morir La última Otra vez que Así que solo quedan tres Así que ahora muéstrame tus mascotas Bien Siguiente Parece falso Y por último Bueno Pero supongo que este es falso porque tiene alas Jaja Y esta es la verdadera catnap woman Si yo soy el verdadero Ya, ya, ya Ven aquí Te tengo un regalo especial ¿En serio? Gracias Odio esto No te preocupes hijo Te tengo algo más Aquí tienes Gracias mamá Gracias papá Me encanta ¿Te gusta? Sí Es precioso Siesta de gato ¿Pero cómo empezó todo? Papá Quiero un juguete para navidad Elige uno chico Oh ho ho Quiero uno morado Wow estoy naciendo Primera cabeza Después torso Ahora cola Ahora dientes ¿Qué es esto? Ahora esto Y esto Ahora ojos Bonito Dientes Humpscare Ahora gas ¿Qué es esto? Ahora catnap Muy bueno Hola Es tan dulce Oh no Estás tan sucio Déjame lavarte Antes de que te vean Tus padres Hijo tienes que tirar Esa cosa You never listen Do you How many times Have I told you To throw That thing Away Mamá Please Amén 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 ¿A가 ¿A тобой? ¿Ahora? Cómo ¡Déjame a mí! Y yo soy tu ¡No! 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 Yo acabo de ser destruido y pateado por sus padres. ¿Puedes adoptarme? ¡Ja ja nunca tu pequeña! ¡Ja ja nunca tu pequeña! ¡Oh my god! Oh, espera. ¿Dónde estoy? Necesitas mejorar para volver con tu familia. Y con el fin de actualizar matar a la mujer falsa siesta de gato. Ok. Primero que todo estos dos se ven muy sospechosos. Primero. Tú también. Espera. Es falso. ¡Oh my god! Tiempo de actualización. ¡Wow! Ahora dibujen ustedes mismos. ¿Qué es esto? Bien. Bonito. ¡Wow! Esto se ve bien. Espera. ¿Qué? Bonito. Bien. Va. ¿Qué demonios? Este es falso. Es un perro. ¡Mueve! Ahora canta una canción. Bien, siguiente Sus sus, siguiente Buena, siguiente Oh, cholera, ¿cesto Freddy Fazbear? Falso, morir Freddy, volver Mejor, vamos Era sus, mami piernas largas, lo sabía Actualizar, vamos Ahora muéstrame lo que hay en tu caja, primero ¿Qué? Parece catnap real Siguiente ¿Qué? Siguiente Siguiente ¿Qué? Más Dimas Dimas ¿Qué? Dimas ¿Qué? 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 Ahora te toca Aparece Baxi Bo De ninguna manera Muele, eres falso, lo sabía Espera, espera Espera, este parece sospechoso Déjame quitarte la máscara Lo sabía Hora de actualizar Bien, ahora he cambiado todas sus caras en feo Espera, te voy a cambiar en hermoso y vamos a ver su forma real Tú primero Tú primero Eres tan hermosa, eres perfecta Te ve Ayuda Es hora de actualizar Wow, soy tan fuerte Wow, fue tan buena Tienes tanto talento Gracias Bien, ahora muéstrame tus recuerdos Tu turno No hay manera de saber quién hizo esas alcantarillas Pero puede ser real Ahora tú Me hiciste bailar el ataúd De ninguna manera Monir Tercero Estaban en la bañera pero intentaste atraparlos Ahora cuarto Intentaban ayudarla Pero Katnap no quería Ahora ella Katnap usó su lengua para atraparla Ahora tu turno La mujer Katnap era desairada y Katnap era fuerte Ahora ella Mami piernas largas estaba tratando de atrapar a Katnap Oh Dios mío, es falso Muere Bien, ahora quiero ver sus cuerpos bajo el traje Primero Una mujer Buena Segundo Freddy fazbear mujer Esto es sus Pony wow Me pregunto quién es Papi Creo que es falso pero lo dejaré por ahora Siguiente Mujer nap nap Wow miedo Radata Esto es falso Monir Ahora ella Kanchika Muere Oh no, no lo hará Necesito hacer algo Ahora tú Espera tú eres realmente la mujer de la ciencia Puede ser real Ok, siguiente Slenderman Muere Vale Ahora quiero oír vuestras voces Real Ahora Skibidi everyday Skibidi everyday And sky Buena Siguiente Smiling creatures to the sun Skibidi smiling creatures everyday Casi es mi turno Ok, ahora tu turno S-M-I-L-E everyday When you're down and out You don't need to frown and pout Bien Eso estuvo cerca Bien Ahora te sacaré la cola y veremos qué pasa Piso caca Eso es raro Grito Así que ahora Oh Dios mío ¿Qué ha pasado? Está usando su aliento Qué bonito Siguiente Ella sacó su lengua Siguiente Oh no Se ha tirado un pedo Estas son reacciones extrañas Ahora ella Dios mío ¿Qué? No hay manera Y la última Oh no Es mi turno Hagámoslo Espera No pasó nada Eso es raro Ok, ahora te mataré ¿Qué? Y ahora te pondré en un ataúd y veremos qué sale Eso es real Siguiente O no estoy en el ataúd Él verá que soy el verdadero Ahora tú Esto es raro Siguiente ¿Qué es esto? Ok, ahora ve la siguiente Un robot No creo que Catmap sea un robot pero no sé Siguiente Catmap esqueleto Siguiente Espera pelo azul Te estoy eliminando Esta no es la mujer de la siesta Muere Ok, siguiente Necesito fingir que estoy muerto Vale y último ¿Qué es esto? Muere Jaja No quedan muchos Así que salta al agua tóxica Espera Espera ¿Qué? Voy a cerrar la puerta Por favor No lo hagas Jaja Me pregunto lo que está pasando ahí dentro Unos momentos después Bien Veamos los resultados Wow Este es verde Jaja Esta murió Así que era falsa Esta se está quemando Y esta huele mal Solo quedan cuatro Bueno Ahora te voy a tirar engrimarse Sacudir y comprobar su reacción Entra 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 Y entra Oh no, no me siento bien Ahora te voy a cerrar Oh Dios, por favor, abre No puedo respirar Una hora más tarde Veamos los resultados Oh Oh my God Oh Espera Se convirtió en una mueca Eso es falso Muere Así que solo quedan tres Así que ahora voy a adivinar Voy a matar a este y morir Y ahora la cosa final Dime si tengo razón o no Sí, tienes razón Oh Dios mío Ven aquí Este es un final feliz Creo que es el momento De los personajes realistas del jardín de Bañan al monstruo más realista Mira este video hasta el final para ver cómo íbamos mejorando y sí Eso es todo Chicos Estamos muy delgados Espera ¿Quién es este? Quiero adoptar a estos niños Ok, llévatelos Son feos Uh, ¿puede alguien decirme qué está pasando? Ok, probaré su fuerza Ok, es fácil Mi turno Ahora yo Wow, se ven increíbles Pero ahora me toca a mí Ok, tomaré el peso Oh, es demasiado pesado Ah Eres un principiante Lo siento, papá Pero es realmente pesado No Soy un niño odiado Ok, ahora tengo un desafío más difícil para ti Levanta esto Será fácil Oh, el mejor Parece un pájaro asesino Mi turno Wow Wow, se ve impresionante Y ahora me toca a mí Mira esto Lo tenemos Estoy aún más delgado Oh, Dios mío Lo siento, papá Espero que no me toques de nuevo Que adopté No te preocupes, papá Él es un novato Espera ¿Dónde estoy? Oh, Dios mío ¿Es esta una cárcel? Hola, ratoncito ¿También estoy aquí? Revisa los comentarios para ver mi comentario No quiero terminar aquí Aquí está tu habitación, principiante Oh, mi habitación ¿Qué es esto? Me pregunto qué habitaciones tienen mis hermanos Espera Ellos consiguieron habitaciones mucho mejores Así que voy a entrenar y mejorar Ok, entonces empecemos Es muy difícil Pero estoy mejorando Necesito más Levantemos más rápido Mejoré, chicos Miren mi fuerza Aumentó Oye, ya volví, chicos Oh, el novato volvió Oye, ¿por qué me llamas así? Ok, para llegar al siguiente nivel necesitas asustar a un chico Oye tú He oído algo Lo hice Wow Nuestro turno Tiempo para deslizarse Ueme, ¿dónde estoy? Tiempo para atraparlo Eres mejor Gracias, papá Gracias, papá Soy mejor, papá ¿Verdad? Ok, ahora me toca a mí Ja, 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 ja ¿Por qué te ríes? Lo siento, papá Mejoraré en los sustos Ah, de nuevo Dormirás aquí Estoy durmiendo en la jaula Si mi madre estuviera aquí Ella me diría qué hacer Hijo, prométeme que nunca te darás por vencido Tienes razón, mamá Nunca me rendiré Oh, mejoré Y ahora mi fuerza igual a 20 Vamos Debemos conseguir más Wow Mi fuerza cambió a 30 Destruyamos esta jaula Ja, ja, fácil Cinco horas después Esto es lo que necesitas levantar Dios mío Oh, no puede ser Tu turno Toma esto Ok No, no lo logró Será fácil No creo que funcione Oh, lo está haciendo Eres el mejor Tiempo para mejorar Y ahora es tu turno, principiante Ah, Dios mío Es demasiado pesado para lo que estoy haciendo Pero sí, mejora Y ahora qué Popila Ah, es injusto Papá, él hizo trampa ¿Por qué mientes? Oh, no Échalo de la familia Espera Que no Déjame en paz Oye Para Por favor Para Soy inútil Tenía 50 de fuerza Y ahora tengo cero No puede ser Espera ¿Quién es este? Amigos del arco iris Podemos entrenarte y eliminar el jardín de Bambam juntos Ok Primero necesitas aprender a asustar así Susto como qué Ok, lo intentaré Ok, veo al primer niño aquí Oye tú Qué susto Fue dulce Qué dulce Se supone que debe ser aterrador Oye ¿Qué estás haciendo? Oye Para Por favor Hermano No, no No me tires desde aquí Ok, no me rindo La práctica es lo más importante Pu Déjame asustarla Si no quieres esto debajo de tu cama Dale me gusta y suscríbete en 3 segundos Si mejoré Oh Dios mío Ahora soy humana Y mi fuerza llegó a 50 Oh Dios mío Estamos orgullosos de ti Estamos orgullosos de ti Gracias chicos Para obtener la siguiente evolución Debes pelear con alguien que sea mejor que tú Oye Señor policía Que no Ven a pelear conmigo ¿Eres un perdedor? Ven aquí ¿O no? Me está persiguiendo ¿Cómo? Lo hice Lo golpeé ¿Qué está haciendo ella? ¿Por qué eres tan fuerte? Puedo estar contigo Está conmigo Uh No lo entiendo Ah Tú Qué novato Lucha conmigo Voy a aplastarte y ganar Vamos Vamos Ok 3 2 1 Lo aplaste Oh eres tan fuerte Oh gracias Espera Mejoré Wow Es increíble Mírame Soy tan fuerte Ok Es hora del jefe final El gorila Amo a King Kong Ok Estoy listo para destruirlo 3 2 1 Y salta Necesito reunir todas mis fuerzas y hacer esto De ninguna manera Me comió Vaya Está funcionando Vamos La próxima vez Oh Wow Lo hice Lo destruí Vamos Así que ahora tenemos el 70% de fuerza Y ahora mejora Boa Mírame Soy tan repugnante Ok Veo a mi familia Espera ¿Qué están haciendo? Es mi cumpleaños Dame algo bueno Te tengo un nuevo PS Es viejo Oh no Oye Él lo volteó Es tan ingrata Siguiente Tengo un iPhone para ti Vale Oh no Mi turno Eso es todo De ninguna manera No has recibido mi regalo La flor Espera ¿Qué? No Estaba bromeando El golpe Vamos Ahora que Pájaro Pila Chicos ahora Espera ¿Qué? Tírala aquí Espera ¿Qué? ¿A quién es este? No puedo moverme Ja 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 Suéltame por favor Estoy atrapado para siempre Al día siguiente Veo algo sospechoso por aquí Esto es un torneo Levanta esto Perdedor Siguiente Perdedores Mi turno Ok Me toca Hola chicos Ahora déjame esto Quiero levantarlo Ja 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 Vamos No te rías Dame esto Ok Es hora Y Mejorado Vamos Ahora que Opila La siguiente categoría es destruir a estas personas Bueno Mejoré Siguiente mejor Genial El último No pude hacerlo Ok Ahora me toca destruirlo Es tan grande Mira sus dientes Ok Hora de golpearlo 3 2 1 Oh si Lo volteé Ahora es hora de saltar y caer Au au Lo hice No puede ser así Felicidades Ganaste Muchas gracias No puedo creerlo Dame este trofeo Él murió Vale Tómalo Oh Perdí todo Solo tengo 50 de fuerza Tal vez me queda algo de fuerza Espera Lo intentaré con este Hulk Dame algo de dinero Por favor no Hulk No puedes intimidarlo 3 2 1 Vaya Ja 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 Mírame Mírame Soy tan grande Ahora es hora de destruir a esas personas Ok Destruyamos a Vixile primero Vamos Lo hice Y ahora mi fuerza cambió a 86 Ahora vamos a la puerta del monstruo 3 2 1 Oh ok Estoy encima de él Ok Será fácil Voy a destruir a este chico Oh hermosa explosión Ahora es el momento para el último Es el más duro de todos mis oponentes Empecemos Velocidad Saltar con la potencia 3 2 1 Salto No puedo alcanzar su cabeza Está bien Lo hice Pero estoy cayendo No Esto no es bueno Le haré cosquillas en las piernas Se está riendo Dios mío Está funcionando y wow Fue destruido Los monstruos no pueden reír Esta es la lección del video de hoy Pero lo destruí y tengo una mejora Wow Esta mejora se ve tan bien Y creo que es el momento en que finalmente podré vencer al pájaro Opila Espera Veo a Opila Ok Es hora de la batalla final Espera ¿Qué pasó con su cabeza? Oh Dios mío Es repugnante Ok Empecemos 3 2 1 Vamos Ok Ok Golpe final y oh 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 ¿Qué pasó con Brook, joven? Oye Ah Detente Ah ¿No ves lo que hicimos? No me importa Ah Detente No 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 O no Morimos Espera ¿Dónde estoy? ¿Por qué hay tantas opciones? Te reiniciaste antes de la batalla final Ahora transformate en monstruos y lucha Y estoy solo Pero primero revisemos a mis oponentes Sombrero de cumpleaños Wow Tener dientes o no tener dientes Brazos fuertes o piernas Brazos wow Cara de susto o agradable Cara de susto Dientes afilados Estoy listo para pelear Piernas largas o puños grandes Las piernas fueron una buena elección Picos para dientes o normales Picos Genial Verde o colorido Colorido Wow Cabeza grande o pequeña Grande Brazos fuertes o ojos grandes Brazos fuertes Wow Estoy listo para la guerra El siguiente soy yo Ser pescado o tener patas de pollo Patas Genial Cara de niño o cara de susto Cara de susto Nariz larga o pico No me importa porque ya tengo cara Alas Brazos o piernas fuertes Brazos Wow El último tiene tres ojos Mi turno Ojos grandes o dientes afilados Dientes Pumpscare cara o brazos fuertes Pumpscare Grande o pequeño Grande Ojos grandes Ser agresivo Wow Pulpo tiempo Brazos tentaculares Wow Sin piernas o piernas normales Sin piernas Wow he perdido las piernas Boca o sin boca Boca Tres ojos o uno grande Uno grande Pumpscare cara o lindo Pumpscare Wow El último Wow La peor parte Mi turno Cara de serpiente o cabello Genial Cara de serpiente Oh no No se ve bien Ok El siguiente Sónico super largos Brazos Brazos ¿Qué es esto? Ok Siguiente Verde o un susto O ambos Creo que ambos porque sabes que Javascript es bueno Ah ¿Qué es esto? Tengo una cabeza en mi cuerpo Ok Siguiente Dos cabezas o dos ojos Uh No se Dos ojos Gordo o delgado O ambos Así que nada cambió O ahora Cuatro ojos o grandes dientes No se Elige todos Ah ¿Qué es esto? Ok Creo que es hora de la batalla final 25% de fuerza contra esos personajes del jardín de Bambam Vamos Ah Ay susto De acuerdo Gané y llegué al 100% de fuerza Entonces soy la persona más fuerte del mundo Vamos Alguien mató a Bambalena Y también alguien mató a Napnap Mira hasta el final porque encontraremos al asesino ¿Quién es el asesino? Espera Bájalos Primero Bambam Veo tus dientes en ella Me enojó porque siempre era mejor Asesino A mi brazo Dios mío Lo siento Manos arriba Estás arrestado ¿Así que la mataste? Solo le mordí la mano Pero cuando huí de la policía Empecé a robar y fui a la cárcel De ninguna manera estoy en la cárcel Pero espera Oh no Tenemos la misma celda Jaja Finalmente puedo vengarte Dios mío Entonces la mataste Caso cerrado No Espera Maté al policía para salvarla Jaja Eres cerrado aquí No Dios mío Me salvaste Beso Dios mío Entonces te enamoraste al final Sí Está bien Entonces revisemos el siguiente Fai y Ululó Yo estaba jugando con Bambalena y Nab Nab ¿Dónde estás? Dios mío Fue muy mal Pero luego se vengó de mí Bambalena Espero que nadie me asuste Amigo déjame salir Está bien Entonces Nab Nab solo la asustó Pero espera ¿Qué es esto? Nariz del entrenador No Me estaban acosando Jaja ¿Qué es esto? Mi nariz Déjame cortarlo por ti No No Dios mío ¿Qué pasó después? Me vengué de ellos Oye perro ¿Puedes darme tu nariz? Déjame hacerlo por ti Gracias Hora de vengarse Amo mi nueva nariz Oye Es tu fin Ahora es el momento de Bambalena Está bien Veo a Bambalena Oye Dame tu nariz Ok Gracias Oye Bambalena Muere Ah Brother no 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 Jajaja Entonces mataste a Nab Nab y Bambalena No lo prometo De ninguna manera Hijo de Bambam Lo mataste No soy yo Lo prometo Invité a Bambalena a mi concierto Pero a Nab Nab no le gustó la idea Oye Bambalena Hice algo para ti ¿Qué? ¿Qué está pensando? Ella es mi enamoramiento Jaja ¿Qué pasó después? Me vengué ¿Estás listo Nab Nab para que yo cante? Adelante Entonces lo mataste Caso cerrado No De ninguna manera ¿Quién lo hizo? Espera Es una jeringa Herramienta del médico Creo que el rojo podría matarlo No fui yo Estaba tratando de mutarlos Hora de mutarte Come esto No No, no, no Jaja Ahora tú No, no Funcionó Jaja Y ahora es hora de fusionarlos Mujaja Perfecto ¿Sabías que podría matarlos? Sí Pero no lo hizo Dios mío Caracol Selin Es tu baba ¿Los mataste? ¿Nani? No En ese momento estaba persiguiendo personas en la vida real ¿En serio? ¿Bailando con el caracol? Bien el hombre diablo rojo no funcionó así que aquí vamos Dale me gusta y suscríbete antes de que te asusten para tener suerte durante 24 horas ¿Qué estaba haciendo esquivando el meme lol? Está bien, pero dime qué sabes sobre bambalena y nap nap Me tiró a la piscina Dios mío Te tiraron a la piscina antes de que fueran monstruos Otra vez Espera Abel alfabeto ¿Mataste a bambalena y nap nap? Era un peluche normal Pero ella siempre se sentaba sobre mí Hora de descansar Una hora después Añadí algunas uas en mí Se arrepentirá de sentarse sobre mí Hora de sentarse Dos horas después Ahora agregaré algunos cubos de pedo jajaja Bambalena, vamos a cenar Ok Siéntate, será la mejor cena Te dejo Espera ¿Qué? Trípela Cinco horas después Última broma Agregaré TNT jajaja ¿O quiero dormir? Tuve un mal día No, no, no Jajaja, espera Agri Es demasiado Destruiste mi vida Ven aquí ¿Qué pasó después? ¿Te eliminó? Sí Me mató de cien maneras ¿Dólió? Sí Espera Algo está fallando Amanda ¿Hiciste eso? Vi a Bambalena y Nap Nap conduciendo un auto y me golpearon Hora de conducir mi nuevo coche Alto, alto, alto ¿La mataste? No Sobrevivió solo con un golpe en la cabeza Ya veo Amanda Ella también murió Espera Veo un cuchillo Cuchillo del serif Oye Tú no hiciste Solo les estaba quitando sus máscaras Soy el serif y les quitaré todas sus máscaras y veré sus caras Primero Bambalena Bro Más máscaras Bro Dios mío más máscaras Oye Regresa Bro ¿Qué? Bien Primero Ada ¿Qué? Pensé que tenías miedo de Ada De acuerdo Familia de Solpius Wally Amanda Amanda Ahora Stinky Joy Por favor no, soy fea Ja 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 Caca Fiddles Soy guapo Veamos Ja 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 Esquí Sí Bien Siguiente Nivels Adam de Lankybox Bro de ninguna manera Hora de este tipo del capítulo 4 Por favor no lo hagas, tengo hijos y soy fea por dentro Lo haré Ja ja Flamingo Wow Logo Siguiente Nab Soy la persona más fea del planeta No lo demuestres No digas eso Nadie es feo Dios mío Tan bonita Jumbo Jumbo Siguiente Jumbo Jumbo ¿Quién eres? Bien Siguiente Caracol Selim Por favor no lo hagas porque soy promedio Lo haré Llene Bien Revisamos a muchos de ellos No este chico de un capítulo nuevo Veamos tu cara Genial Siguiente Bambam Veamos No por favor no Kekri Te amo Ion morado Veamos No Por favor para ya Abuelo de Squid Game Siguiente es tiburón Uf Ah Azov P Siguiente Píxter Cuatro Kailuz Siguiente entrenador Pickles MR Beast Wow Y ahora todos hemos estado esperando a Nabnab y Bambalena Dios mío Wow Entonces no los eliminaste Alguien le disparó al Seri Triple A ¿Por qué hiciste esto? ¿Mataste a Nabnab y Bambalena? Odiaba a Nabnab porque se metía en mi ojo Por favor sal de mi ojo Y odiaba a Bambalena porque me robaba a mis hijos Niños quédense aquí y jueguen quien cierra el ojo al último Ok Hora de robar a algunos niños Mis hijos Dios mío ¿Qué pasó después? Así que un día quería enseñarles una lección Me traicionaste Así que ahora te enseñaremos una lección Por favor no Susto ¿Espera? ¿Murieron? ¿Espera qué? Sí No Espera Veo a alguien Oye Detente aquí Estaba enamorado de Bambalena ¿Te casarás con Bambalena? Sí ¿Bambalena te casarás con él? Sí Espera No Él me la robó Ahora bésame para casarte conmigo para siempre No Por favor no No Por favor no Nunca No ¿Por qué lo eliminaste? Porque preguntas Te estaba salvando Pero es Justin Te estábamos gastando una broma No No Mi hermano Entonces mataste al falso Narná Él es sospechoso Típela O pila ¿Por qué? Fue Solpius No yo ¿Mataste a Bambalena? Estaba desayunando con ketchup Mi comida No No ¿Te los comiste a todos? No Estaba lleno ¿Qué? Escuché un dispano ¿Qué? Amigo rojo Pensé que moriste No 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 Dime qué has hecho Intenté matar a Bambalena y Nabnab e hice una competencia de sustos Hora de matar al jardín de Bambam Todos ustedes están a mitad de juego Hagamos ¿Quién ganó entonces? Nadie Está bien Todavía no sabemos quién lo hizo Espera ¿Qué estás haciendo? Dios mío Víctor Así que hiciste todo esto OMG Pensé que habías parado el caso Solo tenía hambre Está bien Vas a la cárcel De ninguna manera que fuera PIXTE Pero lo hicimos Chay